No me consta que Chávez haya dejado su escaño, ni me consta que haya dejado a estar aforado del Supremo. Por tanto, que yo sepa, no hay muchos cambios. Me parece que el Partido Socialista se fue de la mesa cuando escuchó la palabra Chávez, cuando escuchó la palabra imputados y aforamiento, y nosotros queremos que se apruebe un pacto anticorrupción riguroso, esperanzador para la política española, en el que los aforamientos se acaben y los imputados por corrupción política abandonen su cargo temporalmente y se defiendan en primera instancia. Eso es lo que esperamos para todos. No hay cláusulas Chávez, no hay cláusulas concretas ni excepciones, y por tanto esperamos que el PSOE vuelva a la mesa, Ciudadanos sigue sentado en esa mesa, para intentar que la legislatura empiece. El Partido Socialista convocó anticipadas que no tocaban y ahora amenaza con anticipadas que tampoco tocan. Por tanto, los responsables de esta jugada creo que están siendo Ciudadanos. El PP está desaparecido en Andalucía después de perder el 30% de los votos y Ciudadanos está intentando que empiece la legislatura. Espero que el PSOE recapacite y suelte el astre del pasado de los ERE, suelte el astre también de la corrupción y de los imputados y los aforados y por tanto podamos empezar a trabajar por los andaluces.